Buenos días amigos del ATE, empezamos el gran día, una larga caminata para llegar a la estación Barra Funda que ahora se las muestra. Ya sé enamorar, ya sé beijar de rindo, ahora solo me resta sonhar, ya sé dónde ir, ya sé dónde ficar, ahora solo me falta salir. No tengo paciencia para televisión, yo no soy audiencia para solidión, yo soy de nadie, yo soy de todo el mundo y todo el mundo me quiere bien. Bueno, ya estamos llegando a la Arena Corinthians, ya hemos pasado el primer control, ya estamos entrando por el acceso oeste, ahora tenemos que caminar todavía un rato largo para pasar los controles de seguridad, allá nos escaneamos aquí, porque avisan que no tengamos ningún armamento y podemos ingresar recién a la zona de prensa. No tengo paciencia para televisión, yo no soy audiencia para solidión, yo soy de nadie, yo soy de todo el mundo y todo el mundo me quiere bien. Yo soy de ningún, yo soy de todo el mundo y todo el mundo me quiere bien. Bien, pasamos el control más estricto del estadio. Allá nos preguntan siempre por qué tenemos un micrófono. Les explicamos que somos un medio multimedia, que estuvimos juntos seguidos en internet. Nuestro micrófono es con cable. Está prohibido meter micrófonos, por ejemplo, que sean inalámbricos, para evitar cualquier interferencia en lo que es la transmisión oficial, ya que estamos ingresando al IBC donde se realiza y se levanta la señal para todos. Gracias por ver el video.